Bienvenidos a un nuevo video para el canal y como vieron en el titulo vamos a estar reaccionando a lo que había dicho el Papa Francisco Esto sucedió hace aproximadamente un mes como dice ahí Realmente no se cuando sucedió pero lo que si se es que este video se hizo bastante viral, bastante popular Y bueno recorrió todas las redes sociales Por lo tanto como cristianos debemos de defender el evangelio Obviamente con respeto pero basado en esas escrituras Y bueno yo obviamente lo vi este video y preparé una serie de versículos para poder refutar en contra de lo que dijo el Papa Francisco Así que bueno sin más preámbulo vamos a ver el video ¿Es lo que dice una persona no binaria? Si Si, me alegro Bueno por si alguien no lo sabe Una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer o al menos no totalmente Y no todo el tiempo hay personas que como fluyen Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana Sobre esto de lo que está diciendo esta chica En primer lugar está diciendo que es una persona no binaria Y debemos de saber que es una persona no binaria Si bien lo aclaró ella Que está perfecto como lo dijo A ver Sabemos Que solo existen dos géneros Y recuerden que el cristiano verdadero solamente se va a fijar en las escrituras No solamente en la ciencia además Ya que La ciencia también comprueba que solamente hay dos géneros La biología también Pero nosotros solo somos Solo la escritura Entonces nos basamos en la escritura solamente En Génesis 2 Nos describe Que solo existen dos géneros Que Dios formó al hombre Hada Y a la mujer Eva Y así con todo Con todas las especies Sean humanos O sean animales Fíjense que siempre va a ser hombre y mujer Nada más que eso Varón y hembra Sin embargo Las personas no binarias No se distinguen ni hombre ni mujer Como lo estaba diciendo ella Sin embargo Bueno Vemos que la Biblia La ciencia La biología Habla que solamente hay dos géneros Y les guste o no Solamente hay dos géneros No es un discurso de odio tampoco Si describen A esas personas No se describen como una Como Género O sea hombre o mujer No se describen de ellas Esas personas Y esto Sucede generalmente Por cambios hormonales Sucede que Cuando hay cambios hormonales La persona no se siente Ni hombre ni mujer Pero viene esto más que nada Producto de la mente No No del cuerpo Y ahora vamos a ver Qué es lo que dice Seguimos A veces como que me es Muy difícil Llevar como las dos cosas En la vida Y quería preguntarle Si Si veo un espacio En la iglesia Para las personas trans Y las personas no binarias O el colectivo LGTB En general Bueno Acá dice algo muy importante Que le es difícil Llevar Las dos cosas al mismo tiempo Es decir Sobrellevar Dos vidas diferentes No se pueden agrupar El cristianismo bíblico Y el colectivo LGTB+, O LGTBQ No pueden servir a dos señores Nos dice en Mateo 6 24 Dice Nadie puede servir a dos señores Porque odiará a uno Y amará al otro O será leal a uno Y despreciará al otro También en Juan 3 19 20 Dice Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo La luz vino al mundo Se refiere a Cristo La Biblia El Evangelio Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Pues todo aquel Que hace lo malo O sea pecados Rechaza al Evangelio Odia a la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas También en Juan 2 15 Nos dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está con él Por lo tanto Caminemos en espíritu Según Galatas 5 16 Dice Andad en el espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Lamentablemente El colectivo LGTB Q Y más Se están Llevando Por los deseos De la carne Y especialmente Por los deseos De sus corazones Que por cierto La Biblia dice algo De esto ¿Cuáles son los deseos Del corazón? Bueno Si vamos a Jeremías 17 9 Nos dice esto Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto Caminemos En el espíritu En la Biblia Aplicando Los versículos bíblicos Y no los deseos Pecaminosos del corazón Que lamentablemente Solo basta con ver al mundo Cómo están caminando Especialmente Lo que es el colectivo LGTB Y entre otras cosas No solamente El colectivo LGTB Las iglesias Incluso Están caminando Conforme a sus corazones Que ahí vemos Que están danzando Haciendo cualquier cosa Solamente para Satisfacer sus deseos Bueno La Biblia nos dice Que caminemos En el espíritu En la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es escudriñar Las escrituras Y aplicarlo No es tanto Obviamente no es fácil Pero hay que hacerlo Por lo tanto También Hay una distinción Entre caminar Entre tinieblas Y luz Recuerden que Las tinieblas Es el pecado La maldad Y Los deseos del corazón Y querer caminar En luz Es No querer caminar En pecado No querer caminar En maldad Y no querer caminar En los deseos del corazón Por eso son Incompatibles Específicamente Caminar en luz Es la Biblia Cristo El Evangelio En Juan 1.4.5 Tenemos referencias También en Primera de Juan 1.5.6 En Juan 3.20.21 En Mateo 5.14.16 Y en Efesios 5.8 Que nos describen La diferencia Entre caminar en luz Y en tinieblas No podemos elegir Ir a la luz E ir a las tinieblas No son compatibles Sin embargo La luz Es más fuerte Nos dice En Juan 1.4.5 Se dice En él estaba la vida ¿En quién? En Cristo Jesús Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Las tinieblas Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella O es luz O tinieblas Recuerden que La luz es más fuerte Por ende Debemos ir a la luz Si queremos vencer Realmente los pecados Y demás Debemos ir a la luz Cristo o el mundo Cristo o Satanás Espíritu o carne Deseo del espíritu O deseo del corazón Es como el agua Y el aceite No se pueden juntar Bueno, seguimos Toda persona Es hijo de Dios Toda persona Dios no rechaza a nadie Dios es padre Bueno Lo siento queridos Amigos católicos Pero el Papa Francisco Respondió Horrendamente La verdad que Me impresiona Y lo tengo que decir Me impresiona Como puede ser Que un Papa No entienda algo Muy básico De las escrituras Mis hermanos Esto es algo Muy básico Yo no estoy En un nivel Teológico Que le estoy refutando No sé Algo muy teológico No Es algo muy básico Esto Esto es falso Lo que dijo El Papa Francisco No toda persona Es hijo de Dios Es obvio A ver Todos somos Criatura Todos somos Creación de Dios Pero esto no significa Que seamos Hijos de Dios Es más Véase En Juan 1.12.13 Que dice Más Todos los Que le recibieron A Jesús A los que creen En su nombre A Jesús Le dio potestad De ser Hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados Ni de carne Ni de sangre Ni de voluntad De hombre Sino Voluntad De Dios ¿Quiénes son los hijos De Dios? Bueno Los que Dios Elige Que sean Sus hijos Sin embargo Para saber Si uno es Hijo de Dios La Biblia nos dice Que por sus frutos Los conoceréis No hace falta Que vayamos A ese versículo Todos lo conocen Los frutos Más específicamente O parte de los frutos Están en Galatas 5 Que es Amor Paz Paciencia Venenidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Esos son Parte del fruto De un hijo de Dios De un cristiano Verdadero Entonces Al decir O Al adjudicar Que todos somos Hijos de Dios Entonces En simples palabras Un asesino Es un hijo de Dios Uno que roba Es un hijo de Dios Un terrorista Es un hijo de Dios Hitler Fue hijo de Dios Y eso sería Ilógico Por eso es algo Muy básico Pero bueno Yo todavía no entiendo Como Puede un papa Estar Tomando El lugar De Pedro Según los católicos Cuando Pedro Realmente tenía Más Biblia Que cualquiera De nosotros Sin embargo Ser un hijo Implica ser Familia De Cristo Y la Biblia Nos habla algo De esto En Mateo 12 50 Nos dice Todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos O sea El que hace la voluntad Del padre O sea Que un asesino No va a hacer la voluntad Del padre A menos que se arrepiente Y se vuelva a Dios Claramente Uno que roba No hace la voluntad Del padre Uno que es terrorista No hace la voluntad Del padre Por lo tanto No es hijo de Dios Y acá Nos está diciendo Lo vuelvo a leer Todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre Por lo tanto Es un hijo de Dios Es parte de la familia De Cristo También en Galatas 3.26 Nos dice Porque todos Sois hijos De Dios ¿Por qué somos Hijos de Dios? Por la fe En Cristo Jesús Yo creo que Hitler No tuvo fe En Cristo Jesús Y por poner Un caso extrema Y la fe No solo implica Creer En Dios O en una existencia De Dios Porque también Satanás cree Y tiembla Que ahí incluso Nos da una lección Que nosotros No temblamos El mundo No tiembla Ante Dios Por lo tanto La fe Implica Creer Pero obedecer También Leer Y estudiar Esto es tener fe Y por último El hijo de Dios Y el verdadero Cristiano Se reflejará Además de su fe Que ya describimos Lo que era la fe En frutos Que es lo que le estaba diciendo Anteriormente Así como nos dicen En Santiago 2.14.17 La fe sin obras Es muerta Esto implica Obedecer La palabra de Dios Y confiar En ella Dios no rechaza A nadie Dios es padre Acá dice Que Dios No rechaza A nadie Que Dios es el padre Nuevamente Aplicando La misma lógica Un padre No rechaza Sus hijos Pero yo creo Que a los que No son de sus hijos Me parece Que lo va a rechazar Es la lógica Bíblica Ya dijimos Lo que eran Hijos de Dios Por lo tanto Si Dios no rechaza A los hijos De Dios La matemática Nos da que Si va a rechazar A los que no son Sus hijos Y esto lo podemos ver Que esto va a depender Si hay Arrepentimiento Y conversión Y conversión Entonces Si Dios No va a rechazar A nadie Que es A sus hijos Generalmente Pero si no hay Arrepentimiento Ni conversión No solo Rechazará Sino que aborrecerá El pecado Y quien lo practique Según Proverbios 6 16 19 Y en Salmos 5 4 Nos dice El malo No habitará Junto a ti Y quien es El malo El que no es Hijo de Dios También La paga del pecado Es la muerte Según Romanos 6 23 Y fíjense Lo que dice En primera De Corintios 6 9 10 Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los difamadores Ni los estafadores No heredarán El reino de Dios En simples palabras Dios está rechazando A esta persona En el reino de Dios Pero Obviamente Que si estas personas Se arrepienten De sus pecados Es porque son Hijos de Dios Obviamente El arrepentimiento Va a traer Conversión Entonces Así Pueden Obtener El perdón De Dios Y Dios Los puede salvar Por su gracia Porque bajo La misma lógica Que el Papa Está diciendo De que todos Somos hijos De Dios Y que Dios No rechaza a nadie Entonces Estos versículos No deberían De existir Y tampoco Debería de existir La paga Que hizo Jesús Por nosotros Entonces Jesús No tendría Que haber muerto Por nuestros pecados Es algo lógico También Y muy básico No me estoy Exaltando No me estoy Haciendo El soberbio No Le estoy mostrando La postura Que tenemos Hoy en día Lamentablemente Y Un hombre Que Supuestamente Tiene que tener Biblia Para ser Papa Bueno Seguimos Es más Ningún hombre O mujer Va a ir al cielo Si no se arrepiente De sus pecados Sea homosexual O sea Una persona Que sea buena Según para El hombre Si no se arrepiente De sus pecados Y no se vuelve a Dios Esto implica Lo que Jesús Dijo En Mateo 7 21 No todo el que Me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Y esto implica También a los religiosos A los Supuestamente Cristianos No todo el que Me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que Hace la voluntad De mi Padre Que está En los cielos Esos son hijos De Dios Lo que no son Hijos de Dios Incluso van a utilizar El nombre De Dios Pero no son Sus hijos Porque no hay frutos No hay obras No hay la voluntad No está la voluntad Del Padre Ahora Volvemos a lo que Había dicho El Papa Que Dios No rechaza a nadie Bueno En la Biblia Dice que Dios Va a rechazar Al que No se arrepiente De sus pecados Sin embargo Si hay arrepentimiento Dios No rechaza Al arrepentido De corazón Y tenemos sustentos Bíblicos En primera de Juan 1.9 Nos dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad En Juan 3.16 17 Nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él Esto implica El perdón De pecados De sus hijos Arrepentidos Y convertidos Si fuimos hijos Si fuimos hijos de Dios Antes de iniciar Nuestra etapa Con Cristo No hemos arrepentido De nuestros pecados Y Deberíamos de tener Frutos Conversión Deberíamos de ver Como éramos antes Y como somos ahora Eso es una señal De que vas por el camino Correcto Obviamente eso da A su tiempo Pero Rápidamente Deberías anhelar Hacer la voluntad De Dios Y cambiar De corazón Al que se arrepiente De corazón Dios lo va a perdonar Pero Obviamente El perdón De Dios Se ejecuta Cuando hay Un arrepentimiento Por lo que no se arrepiente Va al lago De fuego Y sufre También el arrepentimiento Traerá Conversión Como dice En Hechos De los apóstoles 3.19 Dice Arrepentidos Y convertidos ¿Y para qué sirve El arrepentirse Y convertirse Bueno Para que sean borrados Vuestros pecados Es así como se ejecuta El perdón de Dios Porque Uno puede pedir Perdón Dios Y seguimos haciendo lo mismo Entonces Dios ¿Cómo te va a perdonar Si seguís haciendo lo mismo? Realmente no estás arrepentido Bueno Seguimos Y yo no tengo derecho A echar a nadie De la iglesia Más uno El deber es recibir siempre La iglesia no puede cerrarle la puerta A nadie A nadie ¿Y qué piensa De Aquellas personas De iglesia? La parte que está diciendo Esto Implica Está bien Por un lado No debemos De cerrar Las puertas A nadie Pero si le debemos De predicar El evangelio ¿Se entiende? Como cualquier otra persona ¿Qué le debemos De predicar? Bueno Que por cuanto Todos fuimos Por cuanto Todos pecamos Fuimos destituidos De la gloria de Dios Que merecemos La muerte La paga del pecado Es la muerte Que La gracia de Cristo Solamente nos perdona Los pecados Que debemos De arrepentirnos Y en 2 Corintios 5 17 Nos dice Que en Cristo No hay criaturas Somos Las cosas Viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Entonces ahí Para dejar de Debería dejar De De no ser No binaria Y convertirse Y ser una mujer De Dios Pero bueno Eso Incumbe en la gracia De Dios Por lo tanto Como iglesia Debemos De predicar El evangelio Yo Hablo en parte Del cristianismo En sí No solamente De la iglesia Porque Hay todo Un cargo Que se le da A la iglesia Que es un estudio No sé si es un estudio Sí Es un estudio Aparte Porque Hay versículos Hay libros Que hablan sobre Cómo debe ser Una iglesia Pero bueno No voy a entrar Tanto en eso Si bien Vamos a ir A lo que está Enseñando El papa Juzgar a alguien Con justo juicio No significa Condenar No significa Hacer un discurso De odio No significa Cerrarle las puertas A nadie Porque en Juan 7 24 uno dice No juzguéis Según las apariencias Obviamente Que si vemos A una persona Así no le podemos Cerrar las puertas A las caras Y porque sí No no Le debemos De predicar El evangelio Como cualquier Otra persona Y después Le hará fruto O no Pero eso No nos incumbe A nosotros No les podemos Cerrar las puertas Así en la cara Porque András sabe Quizás Sea Una hija Un hijo de Dios Que le das Palabra De Biblia Y quizás se arrepiente Y se convierte Pero no está En nosotros Eso Está en Dios La voluntad Y soberanía De Dios Si no Juzgar con justo Juicio En la palabra También la palabra Va a dar frutos Y va a ser Que sea una nueva criatura Tampoco Bueno Ahora algo Nos va a decir Esto Vamos a seguir Sacerdotes Que promueven El odio Y utilizan La Biblia Para sustentar Esos discursos De odio Y te leen Como el evangelio Para decir Yo no te estoy excluyendo Lo dice la Biblia Yo me Me harto Y me canso De De decir Que ese no es El mensaje De Jesús Esa gente Son infiltradas Bueno Ahí Prácticamente Está hablando De otro sector Religioso Que obviamente Son los que Les cierran las puertas En las caras Que les dicen No Ni los homosexuales Entrarán en el reino De los cielos No Debemos explicar El evangelio Tranquilo No podemos ir Con toda Porque Nosotros también Fuimos pecadores Todos somos pecadores Pero la gracia de Dios Viene sobre nosotros Sobre sus hijos Y bueno Para aquellos Pastores O sacerdotes Como dice Prácticamente No están cumpliendo Lo que dice Mateo 7 3 5 Que dice Antes de juzgar Mira la viga De tu ojo Para que puedas Ver La viga De tu hermano O sea Primero Quítate la viga De tu ojo Primero Evangelizate Tú Cambia tú Porque Las personas Generalmente Que rechazan Así Absurdamente Y rápidamente Son las que No tienen frutos Y ahí vemos Que no tienen Amor Ni paz Ni paciencia Ni benignidad Ni bondad Ni fe Ni mansedumbre Ni templanza Y ahí podemos Distinguir A un cristiano Falso Por eso La viga No dice Que por sus frutos Los conoceréis Por lo tanto Vuelvo A Decir Que a estas personas Les debemos Deplicar el evangelio Como cualquier otra Y por qué digo esto Porque en segunda De Timoteo 3 16 17 Nos dice Que toda la Escritura Es inspirada por Dios Es útil para Redarguir Para corregir Y para instruir Injusticia A fin de que el hombre Sea Perfecto En ese sentido Debemos Deplicar el evangelio No Para atacar Así que mis hermanos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado El video Espero que no pueda Ofender a nadie Que no haya ofendido a nadie Esto no fue un discurso De odio Sino que saqué la vila Y empecé a hablar Sobre versículos bíblicos Refutando Lo erróneo Que dijo el Papa Francisco No tengo nada En contra del Papa Sino en su doctrina Pero bueno Es así Y como cristianos Debemos de salir Enfrente Con la Biblia En mano Siempre Y Judar con justo juicio Así que nos estamos viendo En el siguiente video Espero que te haya sido útil Mejor en la edificación Comenta Dale like No olvides suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Videos como esto O videos Que tratamos Algunos pasajes bíblicos Y temas en específicos Puedes también visitar Nuestro canal De Tik Tok Subimos especialmente Short O algunos videos Como esto Subimos lo mismo Pero para que El evangelio Se pueda propagar Puedes compartir Así que hasta acá Nos vemos Me despido Dios te bendiga Chao Todos te bendiga La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días